Apalancamiento El instrumento que hemos creado las personas para poder generar riqueza es la empresa. Y como dueño de empresa necesito tener muy claro este concepto si el fin de lo que quiero lograr es crecer y desarrollar el negocio. ¿Qué es apalancamiento? Te voy a comentar dos definiciones. Una es generar mucho con poco esfuerzo. Por ejemplo, si yo lo que quiero es acercarme a dueños de empresa y voy uno por uno, pues seguramente mi capacidad va a estar limitada en el tiempo, en el día, o sea, cuántas horas pueda trabajar yo para hacerlo. Sin embargo, si yo me apalancó en una asociación o en una cámara que me va a reunir a todas estas personas, pues voy a poder llegar más con un solo toque, digamoslo así. Otra forma de apalancarse, otra definición es apoyarnos en otros para el logro de un fin común. Por ejemplo, cuando ponemos una línea de producción, cada persona, no es lo mismo que una persona quiera armar todo un auto solito a que una persona ponga las llantas, el otro pone el motor y el otro pone los asientos. De esa forma, pues vamos a ser más eficientes y vamos a trabajarlo de mejor forma. Ahora, la forma de apalancarnos es infinita, pero el tema de esto es que el dueño todo el tiempo esté pensando en cómo lograr más con menos esfuerzo. Hay apalancamientos que nos van a dar soporte. Por ejemplo, me puedo apalancar en procesos. Si yo tengo todo escrito, si tengo todos los manuales, va a ser más sencillo. Me puedo apalancar en tecnología para hacer más eficiente el trabajo. Me puedo apalancar en personas, por ejemplo, como para, entre mejor preparadas estén, entre, pues va a ser más fácil, va a ser más sencillo realizar el trabajo. Me puedo apalancar en información para tomar decisiones. Entonces, la verdad es que es infinito. ¿Tú te has apalancado alguna vez, Loreta? Sí, fíjate que en algún momento de la vida tuve un negocio. Yo, la verdad, así como que no soy tan buena para las finanzas y elegí una socia que es financiera. Entonces, ahí me apalanqué del conocimiento de ella para poder así como que de la parte que yo cogeo, poderla suplir. Exactamente. Y todos nos hemos apalancado. Cuando cambiamos la llanta de un automóvil, utilizamos un gato que es una palanca para levantar un gran peso. Entonces, es importante siempre estar con este concepto en la mente. También hay apalancamientos que nos van a permitir crecer. Uno de ellos es el financiero, que es el más común. Cuando yo pido prestado dinero de alguien más para invertirlo correctamente en la empresa para crecer, por ejemplo. O me puedo apalancar en una fuerza de ventas y mercadotecnia que me ayude a lograr mejorar el negocio. Y el apalancamiento más importante, que sin este ninguno de los otros va a funcionar. Ahora, ¿sabes cuál es, Loreta? ¿Cuál? La psicología del dueño. Es decir, la forma de pensar del dueño. Si el dueño no está pensando en esta forma de cómo puedo generar más ingreso haciendo menos esfuerzo, va a ser muy difícil que todo esto se lleve a cabo. Es muy interesante lo que estás diciendo y estoy de acuerdo contigo. Porque, pues bueno, el dueño es la cabeza de todo esto y sin esa cabeza no nos podríamos apalancar para hacernos mejor la vida y más fácil. Exactamente. Y realmente este concepto es poderosísimo. Si realmente lo aplicamos, si realmente estamos pensando en él, pues se abre, o sea, es el infinito lo que tú quieras lograr, ¿no? Vas a poder generar tanta riqueza como tú quieres. A ver, Arturo, ¿y todo esto lo puedo encontrar en tu libro? Sí, por supuesto. ¿Todos estos consejos? Sí, por supuesto, por supuesto. De todo esto hablamos y hay muchos temas, siete temas que trato aquí, precisamente de siete apalancamientos para crecer el negocio. Perfecto. Bueno, pues inmediatamente yo me pondré a leerlo desde esta noche. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Te espero en la siguiente emisión de Transformarte. Ustedes en casa, por favor, no se vayan. Continuamos.